Hola mis arcoiris, ¿cómo se encuentran? Hoy quise hacerles este video, mi esposa no se lo espera, está arreglándose, sobándose porque acabo de caerse en plena grabación, por ahí les tengo el video. Se lastimó mucho el brazo, y nada, dije voy a aprovechar que ella se está sobando, que está arreglándose, y voy a hacerles un video. Queremos decirles gracias, gracias por darle like a la serie, porque cada capítulo lo comparto, estamos muy felices porque les gustan los capítulos, les gusta la serie, las seguimos por ustedes, entonces, nada, voy a llamar a mi hijo. Mi reina, está allá sobando sus brazos, ven acá, ¿cómo están? Ella me golpeó. Ay no, ella siempre, no le crean. Casi me parte el brazo. Ay que mentirosa. Mentira, es solo que ella con su mala vibra me tengo. Ah, ok, con la mala vibra, no, casi no le creen a ella por las personas que hace, ¿cierto? No, pero yo no soy mi papita rínica, ni soy mi estrella, pero en este momento soy estrella. Ah, pues porque estamos cambiadas, pero tenemos la ropa. Vamos. Pero no podemos meternos en el personaje, no, porque aquí somos Angri y Ángela. ¿Será? No, sí, es que sí. Me hice este video así cambiada porque estamos grabando, pero no, no somos mi cielo, mi estrella. ¿Qué tal si le enviamos un saludo? Hay a una persona muy especial que estuvo hace poco, desde hace treaños, la queremos mucho, y es Joana Delgadillo. En Valledupar. En Valledupar. Hola. Ella es fans destacada de las costeñas sangrieras, cielo y estrellas. Sí. Te enviamos un abrazo, buena vibra, nada, bendiciones y espero que te encuentres muy bien. Y que sigas contiendo muchos años más, Joana. Sí, muchísimo. Hoy lanzamos el próximo capítulo, espero les encante, les guste mucho y nada. Me hacen el favor y comparten porque Pepita Rica casi se parte el brazo, por Dios. Sí, pues, incluso ustedes dirán como que cómo, pero es que si les muestro el video van a saber cómo casi se parte el brazo. No, pero... Pero bueno, gracias a Dios, ¿no? No, no pasó nada. Hola. Bueno, entonces, muchísimas gracias a nuestros alcoholíes de corazones, porque siempre están ahí, siempre nos escriben, nos dejan mensajes muy lindos, mensajes que nosotras leemos, aunque ustedes no crean si le ponemos en el género. Pero, cuando tenemos así como tiempo para la página, entonces vamos leyendo a cómo vamos poniendo, porque a veces es como un poco complejo ya que así no van las cosas. Trabajamos, tenemos un niño, escribimos la serie, editamos la serie, grabamos la serie, aparte tenemos que salir, porque obvio. Y... Aparte, estamos a veces, porque venimos del empleo, entonces venimos a la casa y nos ocupamos un rato, ¿no? Porque igual ella me quiere quedar besitos. Obvio, obvio. No, a veces les cuento aquí entre nos que hay veces que llego a las 11 y 40 de la noche del empleo y a esa hora nos colocamos a grabar. Pero entonces al día siguiente me toca levantarme a las 4 de la mañana para estar a las 6 en mi empleo otra vez. O sea, no duermo, ¿cierto? Entonces son los esfuerzos que nosotras hacemos por ustedes. Por eso les digo, compartan y véanle en like, por favor. Y muchos más que no saben. Miren que Sylvia Estrella tiene su segunda temporada y viene con sorpresas. Y está de ataque. Está buenísima. Yo creo que está de ataque. Sí, obvio. Porque casi te rompes el brazo. No, pero igual yo creo que sí, porque yo no sé, pueden pasar muchas cosas. Obvio. No sé, ¿quién quita y haya matrimonio? Puede ser, puede ser. No, y también porque revivimos unos personajes que teníamos al principio de la serie. Entonces esos personajes volvieron y están muy buenas. Ya sabes, muy pendiente con Sylvia Estrella. Por favor. Chao. 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 Besitos.